¿Deseas que tus amigos puedan compartir tus publicaciones? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer para que los demás puedan compartir tus publicaciones en Facebook. Para ello vamos a dirigirnos entonces a la aplicación. Una vez aquí en el menú principal vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestra foto de perfil. Entonces nos va a llevar directamente al perfil general. Listo, aquí nosotros vamos a poner, por ejemplo, en que estás pensando alguna cosa, foto o lo que tú desees. Solamente es para experimentar, por ejemplo, esta imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior a donde dice público. Y aquí nos menciona elegir destinatarios. Por ejemplo, tú vas a tener amigos. Sí, entonces solamente tus amigos van a poder compartir tu publicación y también verla. Pero si deseas que otros usuarios así no los tengas agregado, pues también puedan compartir tus publicaciones. Pues simplemente vas a dar un clic en público. Y listo, vas a dar un clic en la parte inferior. Ahora también puedes hacerlo directamente pues en la imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a publicar primero esta imagen. Muy bien, bueno, ya se guardó. Nos vamos a dirigir a cualquiera de las imágenes. Por ejemplo, esta. Ahora vamos a presionar los tres puntitos y aquí editar privacidad. Luego vamos a presionar público y una vez más en listo. Y eso sería básicamente todo, amiguitos. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!